en su división Colorado, en vivo desde Denver. Buenas noches, les saludo a Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía. Comenzamos esta edición con el caso de un joven que fue arrestado en conexión con el asesinato de sus padres y por herida a dos de sus hermanos menores. Miguel Bedoy se encuentra en vivo con nosotros con los últimos detalles de esta investigación. Miguel, ¿qué han dicho las autoridades hasta el momento? Juan Carlos, este crimen tiene conmovida a la pequeña comunidad de Burlington a unas tres horas de Denver y aunque el joven ya compareció en corte, aún estamos a la espera de los cargos formales. Los investigadores creen que un niño mató a sus padres e hirió a dos de sus hermanos. Ayer a las 6.40 de la tarde, la policía recibió una llamada de emergencia. Un menor de 12 años marcó al 911 diciendo que escuchó disparos en su casa y que tres personas estaban heridas. Las autoridades llegaron a esta vivienda en donde los cuerpos de Charles Long, de 50 años de edad, y Marlene Long, de 51, fueron encontrados sin vida en la avenida Law, número 783, en Burlington. En la misma casa, los dos hijos más pequeños, una niña de 5 años y un niño de 9, fueron heridos y trasladados a un hospital de Denver, en donde se encuentran en estado crítico de salud. Aunque la policía no ha dado detalles sobre el caso, se especula que el niño de 9 años fue impactado de bala dos veces y la niña de 5 está herida de la garganta con problemas de respiración y de habla. Las autoridades que conducen la investigación pusieron bajo custodia al joven tras el incidente. El resultado de esta investigación ha llevado a la detención del hijo de la familia de 12 años de edad, el mismo que llamó a emergencia el 911, pidiendo ayuda desde la residencia de la familia. El joven compareció esa tarde en corte desde Fort Morgan y se espera que la Fiscalía del Distrito presente cargos formales en su contra. Esta familia estaba compuesta por 7 hijos y se sabe que los mayores ya no vivían en la casa. Cabe recordar que aquí en Colorado, un menor de 14 años no puede ser juzgado como un adulto, pero existen ciertas excepciones, cuando se es un delito agravado y se tienen ya los 12 años en adelante. Hasta aquí con mi informe, Juan Carlos, vuelvo contigo. Gracias a Miguel Bedoy por esa información.